Hemos anunciado hoy nuestra invitada especial, doña Cristina Cifuentes. Muy buenas noches. Muy buenas noches y encantada de estar aquí con todos vosotros. Encantado nosotros, porque resulta que esta misma mañana ya pasaba usted los trastos de la delegación del gobierno a Concepción Dancausa. ¿Qué tal ha ido el relevo y sus funciones? A mí me ha dado muchísima pena. La verdad es que han sido tres años y cuatro meses al frente de la delegación de gobierno. No ha sido una etapa muy dura, pero para mí muy bonita y sobre todo la despedida de los funcionarios, la policía, la Guardia Civil. Se me ha escapado una lagrinilla. ¿Ah, sí, eh? Sí, sí. Y a mis colaboradores también, porque para mí la delegación de gobierno no ha sido solamente un trabajo. Ha sido mucho más que un trabajo. Ha sido algo que a mí me ha ocupado las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y por tanto, bueno, pues yo me voy con la sensación de haber dejado allí muchos amigos y sobre todo la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son magníficas. Y bueno, pues me voy con pena, pero afronto otra etapa muy diferente. Y yo creo que la vida se compone de eso, de retos. Hay que ir enfocando cada uno de ellos, pero bueno, hoy ha sido un día complicado. Pues si se trata de retos, se mete usted en uno. Bueno, porque luego hablaremos de sus resultados al frente de la delegación del gobierno. Deja usted muy buenos datos, muy buenos indicadores de la seguridad ciudadana en Madrid. Luego, insisto, hablamos de ellos. Pero para empezar, cuénteme, ¿qué tal este reto? ¿Va a ser usted la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid? Bueno, eso lo tendrán que decidir los madrileños. Yo lo que voy a intentar es, en los 40 días que quedan hasta las elecciones, explicarles mi proyecto, explicarles qué es lo que yo quiero para Madrid, explicarles quién soy, qué voy a hacer y convencerles para que confíen en mí y que confíen en el proyecto que yo represento. Eso es lo que yo voy a hacer estos 40 días y espero obtener su confianza. Pero van a ser ellos quienes decidan, lógicamente, son los ciudadanos. Y hablando de confianza, ¿tiene usted ya la confianza de la presidenta del Partido Popular de Madrid? Porque hay malas lenguas por ahí que hablan de que a Esperanza Aguirre no le ha gustado mucho que la candidata sea usted. Bueno, ella tenía otro candidato, lo ha dicho en muchas ocasiones, que era Ignacio González. Yo, además, lo entiendo perfectamente porque Ignacio González y Esperanza Aguirre han trabajado muchos años juntos. De hecho, bueno, trabajaron en el ayuntamiento, en el ministerio, luego en la Comunidad de Madrid, siendo Esperanza presidenta. Ignacio era el vicepresidente y, de hecho, cuando Esperanza se marcha de la comunidad, deja a Ignacio como presidente. Yo lo entiendo perfectamente, pero, sin embargo, pues una vez que el partido decide que sea yo la persona que encabece la candidatura, yo he de decir que me he sentido muy respaldada por Esperanza Aguirre. Contrariamente a lo que dicen por ahí, yo tengo muy buena relación personal con ella, he trabajado también muchos años y creo que hacemos un buen tándem. Porque, como usted bien sabe, decir dicen. Bueno, pero todo el mundo dice cosas. Al final, más allá de lo que se diga o se deje de decir, yo creo que lo importante es lo que hay detrás de los hechos. Y la realidad es que yo me siento respaldada por mi partido en Madrid y estoy trabajando muy a gusto, pues, haciendo la campaña con ella y con los colaboradores que ella tiene, que son los mismos que tengo yo prácticamente, porque el Partido Popular es uno. Yo pertenezco al Partido Popular en Madrid y me siento a gusto, de verdad. Creo, además, que tengo algunas diferencias con ella, como es lógico y natural, porque en los partidos no todos tenemos que pensar lo mismo de todo. Pero yo creo que es muchísimo más lo que los une que lo que nos separa. Y que lo que nos separa, pues, al final son cosas de matiz que no tienen mucha importancia. ¿Qué pesa más en unas elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid? ¿El candidato o las siglas? Pues yo creo que ambas cosas. Sobre todo, creo que pesa también la credibilidad del candidato. Creo que la política, de todos modos, me da la impresión de que está cambiando. Y quizá antes, hace unos años, pesaban más las siglas. Yo creo que ahora las siglas pesan, pero pesa sobre todo el candidato. La credibilidad, la cercanía, el que realmente el ciudadano se sienta cercano a ti, la confianza en definitiva. Yo por eso quiero hacer una campaña muy pegada al terreno, muy directa, hablando de tú a tú con todos los ciudadanos, explicándoles el proyecto. Yo no quiero hacer una campaña de grandes actos, de grandes mítines, donde por otra parte a los mítines van los que ya están convencidos. Yo lo que quiero es salir a la calle, y lo estoy haciendo, y hacer como hicimos hace unos días en Móstoles, en una plaza pública, con un micrófono, y cualquier ciudadano que quiso oír fueron, preguntaron, o como he hecho esta mañana, por ejemplo, que hemos presentado. Yo quiero hacer una campaña importante también en redes sociales, porque es una forma de acercarte a muchas personas que si no, no se relacionan con los políticos. Y sobre todo quiero, y es la fase en la que estoy ahora, hacer un programa electoral, no para los ciudadanos, sino con los ciudadanos. Estoy recogiendo todas las propuestas que quieran hacerme los madrileños para incorporarlas en el programa electoral. Bueno, las campañas son siempre duras.